Hoy otra vez dentro de la cocina. Hace un día de mucho viento, se mueve el toldo, da golpes, el vecino de arriba está dando golpes, no sé qué está haciendo y yo tenía mi pensamiento de grabar, aparte tengo una tarde hoy muy tranquila. Bueno, pues os voy a enseñar estas plantas que tengo por aquí. Mira, yo suelo, cuando suelo comprar mis plantas, todas son compradas del invernadero. Me gusta dejarlas en esta bandejita que nos dan, al menos aquí no la dan en el invernadero y me gusta dejarla pues un par de semanas que ellas se habituen a estar aquí en mi casa conmigo. Esta, bueno, era la mitad, la mitad cuando la traje a casa. De verdad que ha crecido, mirad, tiene ahí su varita floral. Está súper bonita. Esta la he encontrado como la Echeveria Croma. Yo creo que es variegada. Espero que sí. Esta cosa tan pequeñita, mirad, qué pequeñita. No sé, ya tengo mucho miedo de que se me pueda morir porque, bueno, yo no soy muy, muy delicada para las plantas que son delicadas. Esta es fenestraria aurántica. También ha crecido un poquito. La tengo igual que las otras. Esta creo que es una Echeveria Grandiflora. Ya está cogiendo las puntitas, ya está cogiendo el tono rojizo. Mirad, es muy pobre. Es una plantita muy pobre, pero la vi y dije, bueno, pues yo me la llevo a ver qué pasa. Bueno, y vamos a trasplantarla porque en las otras no sé su nombre. Voy a empezar por esta. Creo que aquí quizás la maceta es muy grande. Esta es pequeñita. No las he regado. Desde que las tengo aquí en casa no las he regado. Sí que les cayó la lluvia la semana pasada. Les cayó un poquito. No llegaron a mojarse del todo. Yo esta plantita no la conozco y no sé cómo tratarla. Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, espero que se me dé bien porque es una monería. Quizás esta maceta es muy grande para ella. No sé. He estado viendo vídeos cómo tratar a esta plantita. Y por lo que tengo entendido es una planta que se cría entre las rocas y le gusta estar rodeada de piedra. Así que le pondremos, cuando termine el trasplante, le pondremos piedra. Mira qué bonita. Esta, a ver, que pongo aquí. Esta, que es más delicada. Es una princesita. Esta es una princesita. No sé su nombre. Mira, esta está mojada porque, como ya os he comentado, llovió el otro día y a una les se mojó la bandeja esta y a una les ha caído un poquito de agua y a otras no. Esta tiene mucha truina. No es aconsejable tocarla mucho. Pero claro, si no la tocas, no puedes trasplantarla. A mí me gusta trasplantar cuando estoy sola en casa. Me relaja un montón. Mirad qué belleza. Tengo que averiguar su nombre. Es preciosa. Me imagino que a vosotros también os gustará trasplantar. Porque esto relaja un montón. El limpiarle sus hojitas. Mira, esta tiene una hojita rota. El limpiarlas. Y yo esta tarde, tenía la tarde muy tranquilita. Pensaba ponerme en la terraza, pero entre el viento y los vecinos que se ve que tienen obra, no me han dejado estar en la terraza. Así que otro día será. Esta tarde no ha podido ser. Qué belleza. Esta la he encontrado como la Echeveria Grandiflora. Si alguien tiene claro su nombre, que me lo diga. Esta cuando la compré, hace un par de semanas, ya estaba tocadita. Pensé... La pobre. Me la llevo para casa. Me costó también muy baratita. Ya sabéis que yo compro las plantas lo más económicas que puedo. Y estas son económicas. Esta creo que me costó 70 céntimos de euro. ¿Qué os parece? Voy a poner su nombre. Muy bien. Esta es... Bueno, yo la he encontrado como la Echeveria Croma. Este invernadero que yo voy... Este también está seco. Mira qué grande que está. Esta está bien sequita. Esta tampoco no tengo ninguna. Yo quería tener una variegada. Bueno, tengo varias variegadas, pero... Pero bueno, esta no. A este invernadero que yo voy, que está muy cerquita de aquí de casa, y es el que más solemos ir. Por tierra, por humos de lombril, por perlita, en fin. Y... Casi siempre hay las mismas plantas. La verdad que... Se repiten mucho. Eso. Pero... Alguna que otra vez encuentran una cosita, como es el caso de esta. Alguna cosita que no te lo esperas. Y yo, pues... Suelo ir a menudo. A este invernadero, que yo suelo ir muy a menudo, abre los domingos. Y... Bueno... Mi marido casi siempre me dice... Si no salimos a hacer ninguna rutita... Hay domingos que salimos a andar y hacer senderismo. Pues... ¿Quieres que nos acerquemos a un invernadero? Y yo no le sé decir que no. Pues claro. Siempre tenemos alguna cosita que comprar. Él está ahora con el huerto. Que por cierto... Ya os grabaré el huerto que tiene. ¿Creéis que se lo tenía que cortar? Yo se la voy a dejar un tiempo. Que termine de abrir su varita floral. Y cuando termine de abrir, le quitaré todas estas hojitas que tiene por ahí. Esta también tiene su nombre. Esta es la Echeveria Croma. Y es preciosa. La voy a dejar aquí. No quiero que se me caiga. A ver... Voy a limpiar un poco esto. Esta no sé su nombre. La he buscado por todas las páginas que más o menos conozco y no he dado con su nombre. Y es preciosa. Tiene así como... Como sus hojitas de terciopelo. Muy bonita. ¡Ay, se cae! No la quiero desarmar. Mira qué cosa más bonita. Bueno, ya tenemos otra. Ya solamente me queda una. Esta. Y esta se ve muy, muy prolífica. Está llenita de hijuelos. Y la voy a poner aquí. Qué maravilla de planta, eh. Qué belleza. Esta se tiene que hacer súper grande. Es muy parecida a la pulidonis. Pero no es. Porque la pulidonis tiene la hoja más anchita. Bueno, esperaremos que crezca. Antes de ponerle la piedrita, le pongo un poco de agua. Porque ya habéis visto que estaba sin agua. La tierra estaba seca, seca. Ya se han quedado. Ya se han quedado. Esta no tengo muy claro. Fenestraria aurántica. Si le gusta mucho el sol o la sombra. Pero bueno, ya lo miraré. Qué pasa. Bueno, aquí están todas. Espero no haberos aburrido con mis historias. Y nos vemos pronto. Qué bonita es. Qué preciosa esta, eh. Bueno, todas muy bonitas. Nos vemos, amigas. Adiós. Adiós.